Oye, 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 aquí está otro éxito al estilo romántico y es un punta para ti mi amor y porque tú eres mi gran, mi gran amor No es mentira que te quiero mi amor, no es mentira que te amo mi son el cariño que siento por ti, es tan grande y no lo puedo mentir porque la vida a mi me enseñó, que no se puede estar sin amar aunque no busquen igual llegará una persona que te quiere adorar porque te quiero, porque te amo, porque no puedo estar sin ti me moriría si no estaría de pena y de dolor mi gran amor ¡Y vaya un saludo grande para todas las emisiones a lo largo de todo Chile! No es mentira que te quiero mi amor, no es mentira que te amo mi son el cariño que siento por ti, es tan grande y no lo puedo mentir porque la vida a mi me enseñó, que no se puede estar sin amar aunque no busquen igual llegará una persona que te quiere adorar porque te quiero, porque te amo, porque no puedo estar sin ti me moriría si no estaría de pena y de dolor mi gran amor y porque la vida a mi me enseñó mi amor, que no se puede estar sin amar mi gran amor porque te quiero, porque te amo, porque no puedo estar sin ti me moriría si no estaría de pena y de dolor mi gran amor ¡¡¡¡¡¡G ¡Suscríbete al canal!